Música Te darías cuenta que todo está empezando a caer Y aunque sea un invento mío Y me lo esté imaginando El sol va a seguir quemando y va a suceder Música Cuando el cielo se caiga sobre tu cabeza Y no queda nada Voy a reírme de todo Enfrente a tu cara Vas a verte cuenta que todo era mentira Que éramos reyes haciendo de clavos Y si el mundo se acaba Yo solo me quiero Moriré a tu lado En las calles de la ciudad Está llegando el momento La gente se va a trabajar Y no lo quiere saber Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Bienvenidos a un nuevo programa de Tale for Team Radio De Liniersa al Mundo Programa número 59 De esta edición Un nuevo lunes a la noche Acá en los estudios de San Telmo de Radio Arroba Con la gente de siempre Con algunas ausencias Con Nico Godoy que sigue de vacaciones Con Lali Costa que está llegando también en la producción Hoy tenemos mesa completa por suerte Así que tenemos muchísimo para charlar Porque Vélez tuvo la peor semana deportiva en lo que va del año Porque veníamos medio mal acostumbrados Veníamos con un buen andar Tanto en la copa como en el torneo Con algunos vaivenes Acá como me hace pato con la cabeza Pero lo cierto es que veníamos muy bien encaminados en los dos torneos Y seguimos muy bien encaminados en los dos torneos Pero a la hora de hablar de los resultados Se complicó esta semana A nosotros, creo que a la mayoría de los hinchas de Vélez Y los fanáticos del fútbol Cuando pierde tu equipo Te cambia un poquito la semana Un poquito demasiado Y más si es dos veces Nos tocó perder el martes Como para que te cambie un poquito el humor de la semana Y nos tocó perder también el viernes Como para que el fin de semana sea completito Que ya no te den más ganas de mirar fútbol En todo el fin de semana Teníamos mucha ilusión en estos dos partidos Porque si se espera Si se quiera a la hora de hablar de derrotas esperables Era un poquito más esperable Entre comillas La derrota en Bolivia Porque se presentó un equipo repleto de pibes Un equipo de pibes que dejó todo Que se notó que dejó todo Que muchas veces el conformismo de decir Y bueno, son chicos Hicieron todo lo que pudieron También está el tema del árbitro Un penal que no existió Un partido muy raro En el que los pibes de Vélez hicieron un gran partido Y que quizás por ese penal Ese penal que no fue Que no existió De Alan Aguirre Que tuvo una gran actuación Muy buena actuación la de Alan Si no hubiese existido ese penal Quizás Vélez hubiese aguantado el empate Y hasta se hubiese animado también a ganarlo Pero lo cierto es que los pibes hicieron todo lo que pudieron Que fue mucho Complicaron a Distrongues Que es un rival Típico rival boliviano Un rival que tiene La verdad que tiene poco para ofrecer Pero mucho para ofrecer en la altura Que son robots Que corren en la altura Como si no hubiese Como si estuviesen en el llano Así que con un poquito de velocidad Con un poquito de pulmones Más que Vélez Les alcanzó para llevarse Un 2 a 0 Que lo único que hace Es obligar un poquito más a Vélez A ganar mañana Mañana a las 22 Tenemos la revancha Con estos mismos muchachos De Bolivia Obligar a ganar a Vélez Para seguir encaminado Obviamente Y más todavía ahora Con un triunfo No se asegura la clasificación Ni mucho menos Porque hay 3 punteros en el grupo Universitario ya está casi eliminado Así que va a ser 2 lugares de 3 La clasificación de octavos de final La obligación más todavía De ganarlo De hacerse fuerte de local De hacer valer la localidad De hacer valer la camiseta De lo que es un campeón De Copa Libertadores Como es Vélez Arfil Así que mañana Tendremos una revancha rápida Por suerte Con los bolivianos Donde habrá que ganar Y donde esperemos Que toda esa gente Que nos está siguiendo En las redes sociales Y que tantos mensajes Nos mandan Se haga cita A las 10 de la noche Para acompañar Al equipo del Turuflores Que el viernes Tenía también Esa pequeña especie De revancha O teníamos todos La ilusión De cambiar el humor Del fin de semana Pero hubo un revés Un poquito más duro O menos esperable De vuelta entre comillas Porque el rival Es Rafaela Que es un rival Que complica Y que quizás En su cancha Se hace más fuerte Pero el que Vélez Le acostumbraba a ganar Es un rival Con el que nos va Generalmente bien Un partido muy raro De esos que está jugando Vélez este año Yo apenas terminó el partido En mis notas En lo que escribí Y también en las redes sociales Dije que Vélez Es un equipo Este Vélez Versión 2014 Es un equipo Al que le encanta Ir para adelante En toda situación En cualquier partido Y en cualquier cancha Te puede pintar la cara Como pasó Muchísimas veces este año Y podés irte goleado Como pasó también Más de una vez este año Creo que el partido De Rafaela Es a las claras Lo que es Vélez Vélez tuvo Muchísimas situaciones De gol Tuvo Mauro Zárate Que tuvo sus situaciones Que esta vez No las aprovechó Y que como digo siempre Cuando Mauro No le sale quizás La primera o la segunda Se le cierra un poquito El arco Y se complicó Rafaela golpeó En los momentos justos Ya al final Jugado Rendió una goleada Después llegó El descuento de Prato Que solo fue para La estadística Vélez perdió Su segundo partido En el torneo Y bueno Su tercer partido En el torneo Tomá agua Está bien No, no, no Estoy muy bien Estoy muy bien Me dijeron hablá A mí me dijeron hablá Me abrieron el micrófono Y hablá No, le doy el paso Ya que hablaron Porque los voy a aburrir Si no Estamos con Daniel Ortiz Y Patricio Majón Como siempre Que semanita Salute Primero ante todo Que semanita que tuvimos Quería hacer un poquito De catarsis Para sacar Para sacar esa bronca Ya no hay sabor agridulce Ni nada Es todo agrio Lo de esta semana Bueno Sobre todo Lo más reciente Que tenemos Es la derrota Del último viernes Bueno Qué difícil es Tratar de buscar Explicaciones A lo que nos daba Las pantallas Del televisor Lo que nos mostraba Y después Escuchar Tratar de Hacer debates Hacer catarsis Como vos decís Sacar conclusiones propias Y escuchar Las de los demás También hacer Tratar de enriquecernos Entre todos Lo que pasa Que caemos enseguida En la intolerancia Y en las puteadas Resulta que también Que tenemos Un enemigo público Número uno Por mucha gente Directamente Lapidaron A Fabián Cubero Por el partido horrible Que nos daba La televisión De mucha otra gente Entre la que me incluyo Tratamos de apaciguar Las aguas Porque era una locura Lo que se estaba Leyendo por algunas personas Sí Fue una noche Horrible Del capitán Ya algunos Lo querían retirar Pero esos están siempre Esos aparecen Pero bueno Se armó como una gran bola de nieve Con todo eso Y otra de las palabras Más leídas fue Equilibrio Claro El equilibrio De que Tanta propuesta ofensiva Te descuidas atrás Y te comés de a tres Y de cuatro En tus excursiones De visitante Entonces Si tenemos Aspiraciones Serias Concretas Como este plantel Yo confío que tiene Y con un técnico Como el Turu Que demostró En sus primeros partidos Tener Esa mano Para tener un juego Vertical Para ir siempre al frente No resguardarse Atrás Porque Los tres partidos De visitante Consecutivos Cuatro Si contamos El de la copa Te llena el culito De preguntas Totalmente Es lo que decía El tema del equilibrio Y le voy a dar la palabra A Pato Que está ahí Se muere Se está comiendo El micrófono Es que tengo Tanta información Patricio Majón Señoras y señores Buenas noches Bueno Pablito Dani La verdad que hoy Concordamos bastante Creo que son dos Muy buenos contrapuntos Los que pusieron Acá en la mesa Pero bueno Primero lo primero Más allá de que Hay gente que no le va a gustar Porque lo considera Un día comercial Bueno Mi familia Corre sangre irlandesa Es una tradición Así que Le deseo Un feliz día No de Saint Patrick De San Patricio A todos los Patricios En especial a Patricio Camp Una gloria Yo a Patricio Ray San a Patricio Ray La mística de Patricio Ray A Patricio Jiménez Le podemos saludar también Esposo de la sub Al hermano de la sub Porque no también Así que bueno A festejarlo Y a tomar alguna cervecita Por ahí Ahora bueno Metiéndonos en el mundo Vélez Realmente Voy a citar una frase Creo que fue De Sebastián Viñolo Sí En un partido del mundial ¿Se acuerdan de ese partido Cuando nos comimos Cuatro con Alemania? Sí Argentina venía De varios buenos rendimientos En ese mundial Con Maradona Y ese día Viñolo dijo Una triste Realidad Del equipo argentino Que fue Este equipo Está partido Es un equipo largo Y partido Por eso estamos Haciendo un papelón Frente a Alemania Lo de Vélez Paciencia del Turuflores Que es un técnico En aprendizaje El Turuflores No es director técnico Es un técnico En aprendizaje Y lamentablemente En esta profesión Uno se hace camino al andar Paciencia de los jugadores Para poder encontrar El rendimiento Colectivo Deseado Que se da En algunos partidos Y en otros no Y paciencia de la gente Para entender Y ya sé Que les parece raro Que yo Uno de los Quizás los componentes De esta mesa Más críticos Sobre Pablo Y sobre Daniel Esté hablando de esto Ni hablar Si estuviera Héctor Averastain Que es el crítico Número uno De Fabián Cubero Me pareció Dijiste Que el Turuflores No es director técnico ¿Cómo? Para mí es un técnico De título Pero todavía le falta Mucho que aprender Porque uno se hace Camino al andar Para mí el Turuflores Puede llegar a ser Pero te voy a decir No es director técnico No A ver Es una forma de decir Que nadie se ofenda Obviamente yo confío Muchísimo en el Turuflores Y me encanta Lo que propone El Turuflores en cancha Pero creo Que ya Tiene que seguir Sumando conceptos Seguir aprendiendo De los errores Seguir aprendiendo De los partidos Yo creo que hay Una falta Cuando hablamos De equilibrio Una falta De análisis De los rivales Yo creo que Está muy bien Proponer un fútbol ofensivo Desprender volantes Desprender laterales Llegar con 500 jugadores A posición de gol Que Domínguez Tenga esas patriadas Y de repente Se lo vea desbordando O hasta incluso Acompañando en muchos ataques Como se lo vio Y nos encantó Pero me parece que Vos no podés ir a jugar A la cancha Atletico Rafaela Con el pésimo estado De la cancha Y sabiendo Que Rafaela Lo único que tiene En ataques Es una dupla Como Albertengo y Vera Que hicieron lo que quisieron Por momentos Sobre todo Cuando ya el resultado Iba a 3 a 1 Y gracias a Sebastián Sosa Más allá que algunos Lo criticaron Por otra vez Estar adelantado En el tercer gol De Fede González Gracias a Sebastián Sosa Nos volvimos con 3 Y no con alguno Que otro más Porque la efectividad Mostró que por más Del arquero Y con un rebote Que saca un defensor La verdad que si algo No se le puede criticar A este equipo Es la tenencia de la pelota Digamos Eso es clave Y muchas veces Se discute el tema De la posesión Tuve más posesión Acá quedó muy claro Que el tema de la posesión De hecho no sé Donde le di que había Un porcentaje Que tuvimos el 60 y pico Por ciento Abrumador Acá quedó No sirve de nada Sirve sí Para tener más vías Para tener más comunicación Para tener más fluidez A la hora del juego Pero lo cierto Que te meten un pelota Hace 50 metros Uno le pifia y es gol Yo insisto en una cosa Insisto en una cosa Porque hoy tuve una discusión En el programa de la tarde Por este tema Con un oyente A mí me encanta Que Vélez muera de pie Son las frases Me encanta como juega Vélez A mí la verdad Y perdón el término No me gusta Que me rompan el culo En Rosario Y me metan 4 goles No me gusta Comerme 3 goles con Rafaela Y no me gusta Comerme 3 goles con Lanús Con Lanús te lo acepto Porque Vélez tuvo Un gran segundo tiempo Y vos te fuiste Con la sensación Que ibas a ganar más De lo que ibas a perder Yo ahora ya no tengo Esa sensación Tengo la sensación Que estamos siendo Un poco boludos Perdón por el término Es lo mismo que Boludos para plantear los partidos Somos el más goleador Y uno de los más goleados Sí Una cosa solita Dani Nosotros estuvimos en contra Durante mucho tiempo Por las barbaridades que dijo Porque es un personaje nefasto De Ángel Capa Por favor No caigamos No caigamos En el capismo barato De la tenencia de pelota ¿Me entendés? De las llegadas de gol De los 500 rabonas Si después perdés Todos los partidos Que juegas de visitante No, no, no Nunca vamos a nombrar Ese personaje acá Que sea la primera Y última vez Entonces Le digo al hincha de Vélez Que entendamos Que para jugar al fútbol El que juega El que gana Es el que hace más goles En el arco contrario Totalmente Lo que decía Dani De que somos el equipo Más goleador Uno de los más goleados Es todo muy relativo A diferencia de No sé Ponerme un equipo como Tigre Que en 8 fechas Hizo 2 goles Y le hicieron 2 goles Tiene 5-0 a 0 En 8 partidos Es algo Es toda la contrapartida De Vélez Que muchas veces Estos datos No tienen absolutamente Nada que ver Con el resultado final Lo que iba a decir Es que Del tema Equipo titular Yo quería dividir El programa de hoy En los 35 minutos Que nos quedan En Equipo titular Que es el que va a jugar Y el que va a seguir jugando Y el que va a jugar Dentro de 24 horas Por la Copa Libertadores Pero Antes de hacer el primer corte No quería dejar De nombrar Lo que fue el equipo suplente O hacer un mínimo análisis De lo que fueron Los jugadores Porque hay algunas cosas Que yo te escuché Pato Hay algunos nombres Que sorprendieron Quizás Para bien Digamos De los pibes Nuestro amigo Nuestro amigo Dodo Sorprendió Sí Totalmente Me refiero a eso Del partido Del partido en La Paz Lo que rescato Y ya lo nombré también Es la gran 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 Actuación De Alan Aguirre Gran actuación Que encima Se tuvo que comer El garroncito De hacer el penal Que no existió Y se la tuvo que comer También Estaba indignado En ese momento Estaba frente al televisor Y no sabía Si cruzar la cordillera En Mea Santiago Y acotar a alguien O ir ahí A reclamar A las verdulerías De José Leon Suárez Realmente no sabía Qué hacer Porque aparte Parecía una compensación Como a los bolivianos Los chilenos Le robaron la salida al mar Parece que con esto Le quisieron compensar Con un penal Que solo el árbitro vio Y que condicionó el partido Pablo Sí, sí, sí Terminó Bueno, mañana es la hora De la vendetta Ya está El partido allá en La Paz Me parece que los pibes Hicieron un dignísimo papel Me parece que fue acertada La decisión de llevar ese equipo Eso te quería decir Viste que la semana pasada No hablábamos la semana pasada Era desgastar Pensando que El equipo titular Iba a ser otro papel Y yo creo Dani Que si llevábamos el equipo titular Pasaba lo mismo Pasaba lo mismo Era un partido Entre comillas Perdible Los pibes Hicieron un papel Dignísimo Muchos Con muy pocos partidos En primera Un debut Como el de Vera Etcétera Y bueno Manía tenés la posibilidad De ver Cómo reaccionás Ante este equipo Boliviano Cuando juega Cuando sale de la altura Me encantaría saber Al muchacho ese Que se vanagloriaba De ser tan gran jugador Este muchacho Que no se hizo los goles Pablo El patrón del bien Como decían Si es tan buen jugador En el llano Ahora los quiero ver A estos muchachos Vamos a verlo Mañana lo vas a tener Cerquita en la platea azul Si entre paréntesis Bueno Estuvimos hablando Con el presidente De ese tema Más adelante voy a hablar Pero los bolivianos Pidieron cualquier Cantidad de entradas Se vienen todos Cualquier cantidad Estamos hablando Casi de 6.000 localidades Que pidieron Ah bueno Estamos hablando De más de la mitad De la popular visitante Que viven todos acá Y cerquita Lo que pasa El tema es que no haya Esperemos Bueno Apelemos al buen comportamiento De la gente Porque el partido Termina a 12 de la noche No bueno Vos me decías Pato Que hay gente boliviana Que vive acá De hincha del Bolívar Por ejemplo Que van a ir Van a ir de todos los equipos Se quieren mucho Entre ellos Y se defienden Y me parece bien Porque tampoco Lo quieren mucho El resto de los países Así que se quieran Entre ellos No lo que quería decir Es que Sí Rescatar lo de Sabia Lo de Juan Sabia Que es el jugador Apuntado por todos Así que Hizo un gran partido Dodo Sabia Y a lo que iba Pato Que me haces la seña Una vez más Destacar lo de Coquito Correa Creo que a esta altura No tiene punto de comparación Con lo que está haciendo Héctor Cantero Dentro de la cancha Me parece que Le da un vértigo Le da un ánimo Le da una velocidad Al equipo Que hoy Tito Cantero No se lo está dando Para nada Se lo ve un poquito Más lento Se lo ve un poquito Más intrascendente Y creo que hoy De mayor a menor Lo de Cantero Sí, totalmente Arrancó haciendo Dos goles Goles fundamentales Como en San Luis Y en Perú Y en Perú Y aparte Teniendo buenas actuaciones Si bien no es El típico Enganche o enlace Más o menos Lo suplía Con sus cualidades técnicas Pero fue decreciendo Sí, totalmente El nivel Y bueno Me parece que No sé Hasta cuándo Se puede Soportar una indolencia En ese sentido De no estar más comprometido Con lo que es la generación Y su rol en el equipo Hay dos temas Con respecto A Canteros Que me hacen recordar Que Jorge Correa Hoy Por lo que está dando Dentro del campo Y por su predisposición Porque también se sacrifica En la marca Corre Intenta recuperar Él está preparado Hoy Mentalmente Fue tal el cambio En su cabeza Que está preparado Para reemplazar A cualquier jugador Con tal de ser titular ¿A qué voy con esto? Si no es Canteros Al que le veo Los días contados Si sigue rindiendo De esta manera Es Agustino Leone Porque Jorge Correa Como lo hizo Iván Bella Que no era su posición natural Está preparado Para ingresar Si no es por Canteros Se da por a Leone Correa por derecha Como ocho clásico Y yo creo que En este momento Está preparado Para enganchar de zurda Como lo hacía Bella Y utilizar su remate Quizás perdés Un poco más de marca Pero hay que ver En el partido Pero Correa ha demostrado Sacrificio en la marca Ha recuperado Acordate el partido Con Arsenal Tres o cuatro pelotas Que eran gol de Arsenal Si realmente sigue Con esta mentalidad No veo de mala manera Que Correa ingrese O por Canteros O por a Leone Y con respecto a esto Para cerrar Lo de la paz Porque fue la pregunta Del hincha de Vélez La eterna pregunta De este semestre ¿Qué pasa con Ramiro Cáceres? Nosotros habíamos dicho Que Ramiro Cáceres No viajó a la paz Por un problema de salud Eso es verdad También sabemos Que Ramiro Cáceres No es prioridad Para el Tour Flores Como si lo era para Gareca Exactamente Una gran diferencia Entre el Tour y el Tigre También es verdad Pero hay otras cosas Ramiro Cáceres No está pasando Un buen momento Desde que volvió De las vacaciones No está pasando Un buen momento Y no hablo de lo futbolístico Hablo de lo anímico De lo físico Está con algunos problemas anímicos Que lo hicieron Venir con tres, cuatro O hasta cinco kilos De más de la pretemporada Y que todavía No pudo ponerse a punto Esa es una de las razones Por las que también El Tour Flores No lo utiliza De ningún momento Que quede aclarado Para que el hincha Entienda cuál es la situación Y no es que el Tour Flores Tiene algún tipo De ensañamiento Con Ramiro Cáceres Bueno, pero así todo Siempre se mantiene Entre los 18 Siempre por lo menos Un lugar en el banco tiene Si bien no fue alternativa En el segundo partido No es que salió Lo que marcamos es la diferencia Con Gareca Que lo tenía así Como jugador número 12 Y lo que decíamos Si mucha gente Se preguntaba Mucha gente lo pide a Cáceres Entre los que me incluyo Sin saber esto Que está diciendo Pato Porque hay un jugador Que yo no entiendo Como sigue jugando El otro día fue titular Por ser suplente Porque jugamos con suplentes Pero lo de Brian Ferreira Me parece que es una cosa Sí, es algo que no se cuenta De Tobio vamos a hablar Porque no juega mañana Algo hablamos nosotros En la previa Sí, vamos a hablar En el bloque que viene Cuando hablamos Del partido con Distrongues Porque sí Lo que les adelantamos Porque si hablamos De falencia defensiva Me parece que Tobio venía Cumpliendo un buen papel Sí Y que hoy en día Haría falta en el equipo Entonces bueno Mañana no obstante Los concentrados Vamos a hablar por qué ¿Querés que te diga algo Y yo lo tiro a la mesa Y ustedes después Analicen ¿Sabés que 11 titular Me gustaría a mí de Vélez? Porque yo sí haría cambios En el equipo A ver Yo jugaría con Sosa Cubero Tobio o Cardoso El que esté Me da lo mismo Cualquiera de los dos Sebastián Domínguez El Milano Papa Jorge Correa Leandro de Sábato Y Lucas Romero Para darle más marca En el medio Ariel Cabral Prato y Mauro Zárate Para mí ese es el equipo Para mí ese es el equipo Que mejor se va a adaptar A la filosofía De Arturo Flores Está muy bien Está muy bien Porque aparte de Sábato Cuando le tocó entrar En cada vez que le tocó Bueno Romero tiene 5 amarillos Va a jugar de Sábato Contra Estudiantes El próximo sábado Sábado a las 5 Y después jugamos En Brasil ¿No? En Brasil y con gimnasia Una seguidilla Bastante importante ¿Mandás? Dani Si ganamos mañana Viste considerando Que nos vamos a 9 puntos La pregunta es ¿Mandás suplentes a Brasil? ¿Te animás? No, yo creo que no Me parece que no Ni siquiera un mix Puede ser un mix quizás Pero hay que ver Reservar quizás alguno Preguntarle a cada uno Cómo estás Mandar un mix Suplentes Como jugaron en Bolivia No, depende también De los resultados Que consiga contra Estudiantes y gimnasia También Y depende de cómo salgan Universitario y de Strong Universitario y Paranaense Yo pienso que la idea La idea del Turu Del cuerpo técnico Del plantel Es estar presente siempre A excepción del partido De La Paz Por obvias razones Del clima De la altura Etcétera Pero me parece que Quieren estar todos presentes Y van a seguir jugando todos Y me parece bien Me parece bien que estén Después veremos hasta dónde Dan Las posibilidades físicas Etcétera Sí Ya nos metimos en el tema De The Strongest De lo que se viene mañana En la Copa Libertadores Porque se nos van las ganas De hablar de eso Vamos a hacer el primer corte En el próximo gol Que vamos a hablar De todo lo que se le viene A Vélez mañana Del equipo titular De qué pasa con Fernando Tobio Déjenme agradecer A toda la gente Que nos sigue en las redes sociales Y que nos hace el aguante Que nos está escuchando Como siempre A Vélez Manía Nuestra amiga Teté Aldana Paredes Nerina Caps Nacho González Que no es el arquero Me imagino Bueno, toda la gente Que siempre Los oyentes de siempre Que nos escuchan Ahora sí Los dejo Nos vamos al primer corte Y ya nos vemos con más Dale Fortín Radio Estás escuchando Dale Fortín Radio De Liniers al mundo Con la conducción De Pablo Rodríguez Tenis Daniel Ortiz Y Patricio Mahón Producción Martín Augustos Lali Costa Y Nico Godoy Operación técnica Nahuel Lombardo Locución Nico Zamorano Grafinia Seguinos de Liniers al mundo En www.facebook.com Barra Dale Fortín Todas las noticias Novedades Fotos Videos Todo lo que te interesa Del hincha del club atlético Vélez Arfiel Aún solo me gusta De distancia Publicita en Dale Fortín Radio Escribinos a Radio Arroba Dale Fortín Punto com Punto ar Y lleva tu marca O empresa De Liniers al mundo De Liniers al mundo En 140 caracteres Seguinos en Twitter En arroba Dale Fortín Y viví minuto a minuto Los partidos Que juega Vélez En las competencias Nacionales E internacionales Toda la indumentaria Oficial de topper Del club atlético Vélez Arfiel Conseguila Winograd Deportes La casa deportiva Del hincha de Vélez Estampados de los números Nombres oficiales Envíos a todo el país En la tradicional esquina De Ramón Falcón Y Caruel Liniers Visita nuestra página web www.winograddeportes.com.ar Winograd Deportes Atendida por hincha fortineros Argencorp Una empresa que desde el año 2000 Ofrece servicios informáticos De hosting en Argentina Servicios y planes A la medida de tu empresa O proyecto Visitanos en nuestro sitio web www.argencorp.com Argencorp Soluciones de alojamiento Indumentaria J Ropa Fortinera Al servicio de hincha de Vélez Remeras Pantalones Camperas Y todos los accesorios fortineros Para llevar la pasión Por el Fortin a todos lados Buscanos en Facebook Como Vélez Indumentaria J Indumentaria J Pasión por los colores Si está buscando seguridad Está buscando NG System Sistemas de alarma para hogar o comercios NG System Monitoreo a las 24 horas Envío de móvil Comunicación por GPRS Además, todo sobre sistemas de cámara de vigilancia Llámenos al 4643-9000 O encuéntrenos en www.ngsystem.com.ar Socios de Vélez 50% de descuento en kit básico en instalaciones de alarma De su seguridad nos encargamos nosotros NG System 4643-9000 Picadeli Date el gusto de disfrutar el partido del fin de semana Con una buena picada de Picadeli Convertila en tu cábala oficial para los partidos del Fortin Pedila al 4772-2730 Picadeli Si, 4772-2730 ¿Querés que tu cumple sea el más divertido? Con Rusty Play es posible Alquiler de castillos inflables Plaza Blanda Mete Gol Mini Living Animaciones y más Todo para el entretenimiento de los más chiquitos Envíos a domicilio sin cargo En Capital y Gran Buenos Aires Consulta por tu zona Importantes descuentos de lunes a jueves Rusty Play 153-551-7438 Y 4641-2229 Rusty Play Búscanos en Facebook Visita nuestra página en internet www.rustyplay.com.ar Cierra Consultores La oficina de seguros del hincha de Vélez Trabajamos con compañías de primer nivel Federación Patronal Nación Allianz RSA Seguros en general Para tu casa, tu hogar, tu oficina, tu comercio y tu empresa Pedí asesoramiento y cotización a domicilio Llámanos al 153-820-5676 O a través de la web www.cierraconsultores.com.ar Otra vez que tú me dices que sí Una vez que yo te digo por fin Estás fresca, radiante, en todo expectante Tan bella, creciente, altiva, elegante Quiero decir que no me voy a ir Ya estoy aquí, solo quiero subir Este ingenio brillante Lámpara mediante Este flor de aterrante Un conturso y maleante No sabes de un no No hay luz que no concuerde Tan cerca los dos Los dioses resplandecen Hoy es el día perfecto 37 minutos pasaron de las 9 de la noche El día perfecto Esperemos que sea mañana Que sea la noche perfecta Porque de eso es lo que nos vamos a ocupar Para intentar encaminarnos En lo que es el grupo de una de la Copa Libertadores Antes de eso queremos cerrar el tema de Rafaela Con Pato que les quiere decir algo Porque Pato estuvo No zafamos Mirá que mandamos Mandamos todo y no podemos zafar No pudimos zafar Mandaron los sicarios de Escobar No, bueno, nada Agradecerle más que nada A los directivos de Vélez A la gente A los amigos A toda la gente Que uno quiere mucho en la cancha Porque bueno El viernes Viajando a Rafaela No pudimos llegar Por la tormenta A la altura de la campana Empezó a llover muchísimo La ruta Tenía accidentes múltiples En varios tramos Y bueno Uno de los accidentados Fuimos nosotros Tuvimos un despiste De la ruta Importante Caímos en una zanja Con trompos y demás Y realmente Ojo que a veces es bueno Sí, aparte iban manejando Por campana Y sonaron, ¿no? No, fue en Ramallo esto Fue en Ramallo Realmente ahora uno se ríe Pero bueno El momento fue Ahora se ríe Pero caer en una zanja La verdad que fue Se te llenó un poquito el culito Y fue un milagro de Dios Realmente que ninguno de los cuatro Tengamos un raspón De los que íbamos en el auto Y bueno, nada Agradecerle a todos Por la preocupación Y por los llamados Qué bien Mirá, acá nos tiene Bel Hugo Doy Y le mandamos un saludo Que nos está escuchando desde Chaco Así que Muchas gracias por escuchar Y por seguirnos Bueno, y se viene Se viene el futuro Se viene lo que es Se viene mañana Y como siempre hablábamos ¿Viste? Cuando siempre jugamos A las siete y media de la tarde Que la gente se escapa De los laburos Que decís Bueno, lleguen temprano Traten de Tenés otra excusa ahora ¿Vas a hablar de las excusas o no? No ¿De las excusas de la gente? No, vos no Ni tampoco me meto con la gente Cada uno es responsable Y sabe lo que hace Y el que no hace lo pierde Pero Igual te digo algo Yo tengo mucho miedo Espero que no Porque es 10 de la noche Tarde, 10 de la semana Que mañana seamos visitantes No, no Esperemos que no Eso no va a suceder De ninguna manera Porque se pudre todo Empieza a burlar los ajos Las achipapas Todo Cuando los partidos de Copa Son siete y media de la tarde Y se tienen que escapar Y llegar tarde Y sortear El tema de los amigos De la 44 Que nos quieren tanto Bueno, creo que mañana Pueden llegar cómodos Tranquilos Después, obviamente Sí, termina tarde Después no empiecen Con temas de las excusas De que Llegan tarde acá Bueno, no importa Es Copa Libertadores, gente Y se juega Hay tanto que quiere estar En nuestra piel Acá Así que Yo pienso que mañana Va a ser un lindo marco Me parece que tenemos Que dejar todo Como siempre en la tribuna Y va a ser un partido Bisagra Nunca se dijo Partido bisagra Es una palabra clave No podés Pensar en otra cosa Que no sea ganar A este equipo Le tenés que ganar No sé si llamarlo Accesible Ganable, etc Tenés que ganar Sobre todo Después de haber perdido El otro día Asegurarte los tres puntos Para tener otra posición Ir a Brasil De otra manera Porque otro resultado Ya te empieza Aplicar Un poquito Tenés que ganar Convengamos que Die Estronches Un rival totalmente débil En el llano Porque el fútbol boliviano Está pasando un momento malísimo No es unión española O sea que tenemos que ganar No sé si me explico Ganar Y si es posible Me encantaría golear Porque la verdad Me quedé con la sangre del ojo Del otro día Porque los chicos Hicieron un papel dignísimo Nos cantaron Y todo eso Así que Lo último que quiero decir De la gente Al mensaje que mandó Dani Que acompañe Y vayamos todos Porque sobre todo También el dato Que tiró Pato De que va a estar repleta De bolivianos La popular visitante Está bueno Hacerse sentir Y realmente Hacer valer la localidad Tanto dentro de la cancha Como lo va a hacer El equipo del Turu Nosotros afuera Lo tenemos que hacer sentir Tenemos partido de local Mañana Y después tenemos Dos de local Por el torneo inicial Tanto que Sufrimos Que no podemos ir De visitante Bueno Tenemos la posibilidad De ir Aprovechémoslo Vayamos a alentar Y dejémonos de joder Todo con pelotudez Y de pelear Entre nosotros Y estemos todos Mañana gritando ¿Sabes que me diste el pie Con el tema De la palabra visitantes? Hubo una declaración Del secretario De seguridad Sergio Berni Berni, sí Que la idea de él Y de varios componentes Del gobierno nacional Provincial Y organismos de seguridad Es que los visitantes Vuelvan después del mundial Bueno Por lo menos En capital Y irámonos a eso Ahora En mayo se va a cumplir Un año este flagelo Porque es un flagelo tremendo Un año No se puede creer Bueno Que ya se hable de la vuelta Es algo positivo Con respecto a lo que Teníamos hace unos días Sí, sí, sí Algo es mejor que nada Esperemos que así sea Con respecto al equipo De mañana Que tenemos que decir Habíamos hablado Del primer tema Que queríamos hablar Del tema de Tobio Fernando Tobio Que uno cuando ve La lista de concentrados No aparece Estaba lesionado Está lesionado De hecho Pero No tiene el alta No tiene el alta No tiene el alta médico Pero aparte Hay un tema con Tobio Que es un tema de contrato Que eso ya es sabido Que tiene que firmar el contrato Que tendría que renovar Que tiene que Y eso no se estaría dando Se sigue dilatando Es una situación Que siempre incomoda Al técnico Porque el técnico Un técnico Tiene jugadores a disposición Y lo cierto Es que el Tulu No termina De tener a Fernando Tobio A disposición Fernando Tobio Hoy por hoy No va a firmar El contrato con Vélez Porque no le conviene A Fernando Tobio Porque Fernando Tobio No quiere Porque las negociaciones Están dilatadas Por más de Por más de que Los directivos de Vélez Tienen la mejor voluntad Porque obviamente Es perder el patrimonio Del club Si Fernando Tobio No negocia Su renovación Del vínculo Con la institución Lo quieren desde Brasil También Y sumado a eso Hay una terna De marcadores centrales Que está observando El Santos De Brasil Entre ellos Uno es Fernando Tobio Con un aditamento Que quizás la gente No lo sepa Y estaría bueno Que se enteren En Brasil Se puede incorporar Hasta el 1 del 4 O sea Hasta el 1 de abril O sea que todavía Estamos en fecha Para que Fernando Tobio Pueda dejar Liniers En caso que esto se produzca Cuando todavía No hay negociaciones Esto es solo Una observación Del equipo brasilero Puede quedarse Con otro De los tres centrales Es que Le quede Algún dinero a Vélez Si se realiza la operación Porque De lo contrario Fernando Tobio Es muy difícil Que ya a esta altura Quedando tres meses A riesgo de ser colgado Por tres meses Renueve el vínculo Sale ganando Se queda tres meses Sin jugar Pero él sabe Que va a tener Alguna oferta de Europa Con el antecedente De su llegada Tarda a la pretemporada Por hacer aquellos trámites En Europa Etcétera Donde se tejieron Bastantes conjeturas Y versiones Incómodas Para el club No quiero aventurarme Ni nada Esperemos Que el agua Pase bajo el puente Tranquilos Vamos a ver Que pasa Pero bueno Me parece que hoy Futbolísticamente Es un valor importante Para este equipo Y creo que Apelando a la buena fe Y pensando bien De un pibe Que salió del club Que la peleó de abajo Que muchas veces Tuvo gente arriba Que en su momento Le sacó el puesto Él se ganó Se ganó la titularidad Y es más que merecida Creo que En ninguna cabeza Puede caber Que Fernando Tobio Quiera perjudicar a Vélez Así que Me parece que Apostemos a su buena fe Y seguramente El tema del contrato Se va a resolver Se tenga que ir O no se tenga que ir Pero en principio El sábado Estaría jugando con estudiantes Esto es simple Es una relación Contractual y laboral Como cualquier otra El jugador defiende Sus intereses Los directivos del club Defienden el patrimonio del club Se verá A qué puerto se llega Perfecto Con respecto al equipo De mañana Bueno, hay que decir Que andaba con unos problemitas Mauro Mauro, Maurito Que hace un año mañana Pastilla de carbón ¿Qué estaba? Con calcola ¿Qué tenía? En realidad Lo que decía de Mauro Que cumpleaños mañana En realidad Porque la historia de Mauro Es que nació un 13 de marzo Es un dato que nos pasó El compañero Diego Guitian Y saludamos también A Martín Augusto Que me avisó del cumpleaños Porque nadie saludó A Mauro Zárate El 13 de marzo Mauro Zárate Nació realmente El 13 de marzo De 1987 Pero lo anotaron Vaya a saber uno por qué Lo anotaron 5 días tardes Así que mañana va a estar El 18 Mañana Mañana es 18 Mañana va a estar Celebrando su cumpleaños Así que ojalá Que sea con gol Y sí Tiene una indisposición gástrica Un cuadro de gastro Hoy Pato Hoy Pato me decías Que está en duda Está en duda Hoy a esta hora No se sabe si Mauro Zárate Va a ser de la partida Tiene que ver un poco Si le hace efecto A la medicación Igual hay 18 concentrados Si no juega Va a tener que ingresar Otro por lo menos Al banco El reemplazante De Mauro Zárate En caso A ver Hoy en un 60% Mauro Zárate va a jugar En caso que esto No se produzca El reemplazante Va a ser Roberto Nani Pero el otro día Fue capitán Y no tuvo un buen partido Y yo creo que no era Un partido para Roberto La altura Un jugador pesado Lento Me parece que no fue Ahí una decisión acertada Me parece que Mauro No se quiere perder nada Y más en el día De su cumpleaños Mañana si tiene algún problema Se pone un corcho y juega Olvidate Y tiene la sangre en el ojo Todavía por Rafaela Porque es hincha Como todos nosotros Y tiene la sangre en el ojo De haberse perdido la final Con esta gente El campeonato pasado Totalmente Así que quiere jugar todo Así que va a jugar Mauro Pero bueno La realidad es que tuvo Esa indisposición Y que La merma física Puede llegar a ocurrir El resto del equipo Pato Sí Los 11 del Tour Flores De corrido Bueno Primero recordar Que es 22 horas En el José Malfitani 22 en punto Ni 22 10 Ni 22 15 22 en punto Vas con Sebastián Sosa Larco Fabián Cubero Sebastián Domínguez Que vuelve de primer Marcador Central Facundo Cardoso Que regresa al equipo Emiliano Papa Agustina Lione Ariel Cabral Lucas Romero Realmente invertido Héctor Canteros Lucas Prato Y la duda Mauro Zárate Que casi seguro estará O en su defecto Roberto Nani Y de Distongres Hay que decir Que bueno Que va a venir Con la misma gente Que nos ganó Hace 7 días El equipo es Vaca Parada Jefferson López Barrera Guayar Solís Castro Chumacero Que es un jugador De la selección de Bolivia Cristaldo Escobar Que es el muchacho Que nos complicó Que es un jugador interesante Vamos a ver mañana Como decía Pato Lo que puede hacer en el llano En la altura Nos complicó bastante Y nos hizo los dos goles Y Alfaro Como referencia de punta Lo tenés que comer crudo Yo creo que sí Me tiraste a Chubaca Me tiraste a Chubaca Lo tenés que comer crudo Otro dato importante De Distongres Van a venir con la intención Mejor dicho De buscar su primer punto En la historia En Argentina Porque Distongres Nunca sacó Ni un punto En la Argentina Esperemos no ser los primeros De sutura Se van a llevar Sí, sí Ojalá Y la terna es Venezolana Algo también curioso Muy pocas veces Dirigió a Vélez Una terna venezolana El árbitro es Juan Soto Y los líneas son Jorge Urrego Y Luis Sánchez Hay que decir Que bueno Que sí Que lo que decimos siempre Vélez Se tiene que hacer fuerte Sobre todo en Copa Libertadores Que es El gran anhelo De todos los hinchas De todo el cuerpo técnico Y de todos los jugadores también Y muchas veces Ante estos equipos Medio ignotos O medio Con poca tradición Futbolera Y poca tradición De Copa Libertadores Hay que poner Ese plus de la camiseta Y por eso digo también Que hay que hacer valer La localidad Sobre todo Porque va a estar llena La popular visitante Quizás me sumo a lo último Poca tradición copera Porque el fútbol boliviano Excepto el Bolívar En alguna ocasión Nunca pasó la primera ronda Pero bueno De Strangers en Bolivia Es el equipo Más emblemático Fútbol Bolívar Estamos hablando De fútbol boliviano Sí, por eso Hagamos la salvedad Bueno Lo que nos queda Es eso Es repasar Lo que va a pasar mañana Lo que va a pasar mañana Y bueno Y recordar también El próximo sábado A las 17 horas Un partido Si bien está la mente Enfocada en el partido De mañana No hay que perder vista El del fin de semana Por el campeonato Con un estudiante puntero ¿Sí? Donde Tenés la chance Mano a mano De pegar el Zarpazo Y recuperar De local Todos esos puntos Que dejaste de visitante De manera Bastante fea Con un estudiante Daniel Agrego Sin verón Que es Lo opuesto Lo antagónico A este Vélez La proposición de fútbol Un estudiante de peregrino Que recibe pocos goles Que se abroquela Bien atrás Y que lastima De contragolpe Así que se van Van a chocar Dos estilos muy distintos Y es una prueba De fuego Para Vélez Porque aparte Obviamente En caso de ganar Alcanzás Aunque sea momentáneamente La punta del campeonato Y en teoría Lo que decíamos antes Es que Bueno Mañana obviamente Va el equipo titular El sábado Calculo Que también Salvo alguna indisposición Que espero Que nadie tenga También van a jugar Los titulares Y después Sin descanso Como lo venimos haciendo Hay que viajar a Brasil Hay que viajar a Curitiba A Curitiba Que por suerte Hoy día Ya no es tan cansador Porque hay vuelo directo Hay que ver Ahí En ese viaje Lo que decide El Tour Flores Porque Como decíamos No creo Que mande un equipo Completamente alternativo Como hizo en Bolivia Porque obviamente No hay altura Aunque también Depende del resultado Universitario Con Paranaense Porque Hoy en día Vélez tiene 6 puntos Al igual que Strong Y de Paranaense Que de esos 3 equipos Van a salir 2 clasificados Así que hay que ver Cuál es la necesidad Que tenés de puntos En Brasil Si necesitas un punto Más allá de que Siempre queremos ganar Pero si necesitas un punto Si con un punto te sirve O si necesitas Sí o sí los 3 De eso va a depender La rotación Esta rotación Que empezó por primera vez En Bolivia Que no nos fue tan bien Pero que tuvo que ver Muchísimo la altura Tuvo que ver El error del árbitro También Pero que los pibes Hicieron un papel Más que digno De todas maneras También aclarar Que si bien Son especulaciones Matemáticas Vélez Hasta con 10 puntos O 9 Depende de como sean Los resultados Podría pasar a la segunda fase Ojalá que no sea Con tan pocos Porque es arriesgado Pero hasta con 9 puntos Si hay algunos resultados Sí Muchas veces Hemos arrasado En primera fase Un tag ideal 15 puntos Y después Un zapallazo Te deja afuera En octavo Me toco A ver un huevo Directamente Pero lo importante Es pasar a clasificar Después se arma El emparejamiento La llave Del 1 al 16 Ya veremos Porque hoy en día Está todo tan parejo Y de hecho Lo que te dicen mucho Es que no Conviene clasificar Primero Porque definís De local La realidad Es que Vélez Definiendo De visitantes En los últimos tiempos Les fue mejor Que definiendo De local Tampoco sirven Los cruces Porque ahora Se sortean Y bueno Para un equipo Copero como Vélez Que juega Todos los años Al Libertadores Quedarse en primera fase Sería un papelón Sí, sería fracaso Realmente cualquier equipo Que se quede en primera fase Haría un papelón Sí Bueno, bueno Pero depende Los que tienen Quizás Hay algunos que tienen Que revalidar Nada más Lo que vienen haciendo Año a año Con tranquilidad Con tranquilidad Mañana tenemos Un partido importante Hay que ganar Hay que alentar Tranquilos Con tranquilidad Pide sobre la tierra Esa es la cita Del señor Daniel Ortiz Que ahora Nos va a deleitar Como siempre Con sus historias De tablón Que tiene que ver Que no lo nombramos También con El aniversario El octavo aniversario Sin embargo De la muerte El sexto Sexto aniversario Del asesinato Del asesinato De Manuel Álvarez Que yendo a ver a Vélez Al club de sus amores Como hacía siempre Cada fin de semana Lo mataron cobardemente Impunemente Cobardemente Y todavía lamentablemente Impunemente Y esperando justicia Por supuesto En el Bajo Flores Esperamos justicia Y le mandamos saludos A la familia Y a los amigos De Manuel Álvarez Que nos están escuchando De eso tiene que ver La historia De Tablón de Dani Así que quédense Estos últimos 5 minutitos Que le damos paso a él Nosotros nos vemos En Liniers Mañana A las 10 de la noche Nos vemos en Liniers El sábado A las 5 de la tarde Tenemos dos partidos Para ir a ver a Vélez Para disfrutar Lo que es jugar La Copa Libertadores Como siempre Y nosotros también Nos escuchamos El lunes que viene A las 9 de la noche En esto que se llama Dale Fortín Radio Viajes Anécdotas Canchas Lágrimas Emociones Alegrías Y recuerdos En Dale Fortín Radio Historias de Tablón Ya pasaron 6 años Pero las sensaciones No se borrarán nunca jamás Imposible encontrarle adjetivos Buscar las palabras justas Para habituarse En ese día de mierda Que lo tendremos bastante Latente En nuestro espíritu Para siempre Era un día de fiesta Lo era La puta madre La previa en esa caravana Interminable De micros Hacia el bajo flores Enfundados en bichas japonesas Que se repartieron en la salida Era la alegría De cada vez que nos toca Y nos convoca Nuestro Fortín Los amigos Las familias La banda Todos La cita ineludible El momento más esperado De cada semana Que no es otro que pensar En al entrar al Fortinero Ni siquiera reparamos Cuando la marcha De los 109 Se detuvo abruptamente A poco de llegar Escaramuzas Y piedrazos aislados Eran las habituales Bienvenidas En cada cancha Pero entramos Al chiquero en orden Fervorosos Encendidos Encandescentes Con ganas de dejar La garganta en la tribuna Como cada vez Y se fueron colocando Los trapos Uno a uno El alambrado Fue tomando tinte azul y blanco Para desafiar al de enfrente En tono de grandeza futbolera Salió el equipo a la cancha La adrenalina A flor de piel Hasta que la sin razón El reguero de pólvora El boca a boca Las versiones incrédulas Que no queríamos dar fe La pandilla Literalmente Arrancando las banderas Para avisar a los de adentro La locura Que iba llegando Como noticia El nudo en la garganta El escosor El terror La ira La sed de venganza El llanto El desconsuelo La locura en primer plano Del alma Los teléfonos celulares Que sonaban por doquier De familiares desesperados Por las novedades trágicas Que llegaban desde las radios Y la televisión La desconcentración De la tribuna La desorientación De tiempo y espacio Hasta no saber Qué carajo había pasado Y si eran fidedignas Las versiones Las imágenes De aquel día del orto Se suceden en las mentes En secuencias Como una película de terror Un asesino Hijo de puta Nos arrancó a Emanuel Al gordo A un piro de 21 años De barrio Seguidor como todos Con toda la vida por vivir Una rata inmunda Que hoy está en libertad Por esta maldita justicia Que es un cáncer De nuestro país Le arrebató A la familia Blesona Un tesoro inmaculado Que hoy quedó Transformado en mártir Tantas veces escribió Que podría haber sido Cualquiera de nosotros Es la más pura verdad En esta ruleta rusa Podría haber sido Cualquiera de los miles Que viajamos aquel día En los micros Mientras esperamos Que estos tipos Nos den un sosiego Y vuelvan a meter Tras las rejas Al mal nacido Sabemos que cada vez Que alentamos El gordo revive En su codo El que lleva su nombre Como homenaje entrañable Lo demuestra además La imagen Con los brazos abiertos Que está ahí abajo En el alambre Como puteando Al juez de línea O al rival Que patea el córner Ese trapo sagrado Que nunca dejaron De llevar sus amigos Toto, Galgo, Leo Mariano, Pelda y Carlos Sabés Estoy de tu lado No me pidas más que eso Es más El 19 de julio Fecha de su nacimiento Es una fecha potable Y postulada En la votación Que se está llevando a cabo Para elegir El día del hincha Todo reconocimiento vale Todo el dolor conmueve La piel de cada fortinero Se fue un poco con Emanuel No hay consuelo Si no hay justicia No lo olvidamos Nunca Jamás Como que tienes que irte Si recién te vi llegar Solo me das en un rato Lo que tenés para dar Como que tienes que irte Si recién te vi llegar Solo me das en un rato Lo que tenés para dar